El gobernador comenta que lo que hemos visto en esta tragedia ha sido algo pues a destacar y también destaca que ha habido personas heroicas y ha habido actos heroicos dentro de esto. Agradece a todos los departamentos de la región que se hicieron presentes para esta tragedia. Los departamentos que se están encargando de la búsqueda y del rescate. El departamento de policía también que ha dado un paso adelante con esto. Y ha estado en el proceso de soluciones. Hay amigos, vecinos que están ayudando. Y eso se ha visto nuevamente en nuestro estado, que somos solidarios. Y es algo que destaca a los tejanos de que siempre ayudan a los demás. Y que no importa la adversidad que enfrentemos, sabemos responder esa adversidad. Y lo hacemos con cariño, con amor y teniéndonos el uno al otro. Y se sabe que no es solo esa región la que ha sido impactada por tormentas destructivas. De hecho, ha sido en todo el estado. Y ya se ha declarado una zona de desastre en 102 condados. Y que podrían agregarse más condados a esto. En estos momentos, el gobernador Greg Abbott está presente con una comitiva. Y está firmando la declaración de desastre. Para Cook, Montag. Y así ya son 106 condados de Texas que están bajo esta declaración de desastre. Que están sujetos a esta declaración de desastre. Durante la mañana, el gobernador habló con la representante de FEMA. Y es la segunda vez que habla con esta representante durante esta semana. Y quiero agradecer a Tony Robinson. Tony Robinson es el administrador regional de FEMA. Tony es el administrador regional de Denton County. Estamos orgullosos de la invitación de Denton County. Y gracias por todo lo que está aquí. Y está agradecido que él está ahí. También quiere agradecer a los departamentos de emergencias que han hecho que estas ayudas hayan llegado más rápido. Gracias. 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 Gracias.